El que la hace, la paga. Adaptación del texto Las dos caperucitas de la maestra Chela Fernández de Cocío. Esta es una obra de teatro con títeres. La caperuza roja está verdaderamente cansada de que el lobo siempre la atrapa y asusta a su abuela. Pero nunca ha sabido hacer algo para cambiar su historia. Un día se encuentra con la caperuza azul. ¿Y podrán cambiar el cuento? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!